¿Te echo tinta o un líquido? Eh, quiero pasta. Tengo tinta líquido, vos el líquido de amadre queda. ¿Cuánto vale el de...? ¿A cómo? Seis. Está bueno, como tú quieras. ¿Cuál es? El otro. El otro piersonón. ¿Por qué hablas así? Porque respetaste, respetaste. Es que me... ¡Qué guapo eres! El color morado te va. ¿Eres seguro? Sí, mi amor. ¡Qué guapo eres! ¡Cututuy! 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 ¡Michurichurichunflays! ¡Ay, tan abusivo! ¡Dámelo, hombre! Te voy a hacer un tumasaje. Te hago un tumasaje. Te hago un tumasaje. ¿Pero por qué te portas así? ¡Qué sonrisa la que te echas! ¡Préstamela, hombre! ¡Préstamela, hombre! ¡Oh, madre! Es que me gustas, hombre. ¿Por qué te portas así? No, no le ha sacado brillo. Tiene que ser brillante, brillante. ¡Uy! ¿Pero por qué te pones así? ¿Por qué te pones así, pues? ¿Por qué te...? ¡Ay! ¿Viste? ¡Ese lunar! ¡Ese lunarcito lindo que tienes cerca de la boca! ¡Oh, madre! ¡No, no! ¿Por qué te enojas? ¡Pues, chihuahua! ¡Qué tamaño de calcio! ¡Ponetela, pues! ¡No, atrejala! ¡No, hombre! ¡Es que mira cómo te portas, pues! ¡Alcanzamela y te doy la tuya! ¡Gracias! ¡No, pero así no! ¡Yo no te la di así! ¡Yo te la di así en la mano! ¡Así te la di yo! ¡Aquí estamos! ¡Bueno! ¡Fue un punto! ¡Si no! ¡Ay, Dios mío! ¡Entonces no te doy la gorra! ¡Porque mira, no me terminaste de ilustrar! ¡No! ¡No! ¡Todos los hombres son iguales! ¡Va, pues! ¡Toma! ¡Págas el p***! ¿Ahí qué? ¡Si no has terminado el lustre! Te quedé esa p*** Salame un salito para la cámara. ¡La mira con cariño! ¡Mira! ¡Aquí está la verdad! ¡Aquí está la p***! ¡Mira, ya está mirando! ¡Saludame a la cámara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludame a la cámara! ¡No te logramos! ¡De maldita! ¡Una p***!